¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy All Byte y en este video les voy a enseñar cómo poder hacer dentro de FL Studio Mobile limpieza de sus grabaciones, sobre todo de sus vocales, porque por ejemplo a veces se están grabando y de fondo se escucha ruido, tal vez de viento, tal vez de una canción que estaban escuchando cuando grabaron o de lo que sea. Les voy a enseñar cómo poderle quitar ese ruido a sus grabaciones para que suene más limpio. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar tenemos que tener en clara dos situaciones. La primera es que si hay un ruido dentro de nuestra grabación puede ser más o menos como el tipo de ruido blanco. Vamos a suponer que tenemos algo como esto, es decir, un sonido que es el que nos interesa, que en este caso serían mis percusiones, pero cuando no hay sonando nada hay ruido de fondo, de todas formas. Esto es posible hacerlo con FL Studio Mobile y es muy fácil, en un momento más lo vamos a hacer, pero también existen otras situaciones donde adentro de, o sea, al mismo tiempo está sonando nuestra grabación, tal vez nuestras vocales y al mismo tiempo el ruido de fondo, ¿no? Ese mismo ruido de fondo, digamos, del ruido blanco, como acá, o acá. Ok, ese es otro tipo de poderle quitar el ruido a nuestras grabaciones y esto no se puede hacer actualmente todavía dentro de FL Studio Mobile, pero hay otras herramientas y de hecho hay algunas gratuitas, como por ejemplo con Audacity, que lo vamos a ver en un momento más, pero primero vamos a enfocarnos únicamente dentro de FL Studio Mobile. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En este caso yo lo estoy poniendo por separado, no tengo aquí la pista normal y esto que va a representar mi ruido, pero de todas formas ustedes obviamente lo tendrán en una sola pista, que sería de un audio clip, pero funciona exactamente igual, así que en este caso ustedes tienen que poner dentro de su pista la cual contiene el ruido, van a poner lo siguiente, en este caso yo lo voy a poner en el master, porque ahí es donde se están mezclando mi batería y mi pista de ruido. Ok, dentro del master lo que vamos a poner es, vamos a darle clic ahí y vamos a ver acá donde dice Gate, ok, Gate, Gate. Vamos a darle clic ahí y vamos a ver que es bastante sencillo, de hecho si tú quieres aprender a utilizar todos los controles de FL Studio Mobile, tengo un curso completito y es gratuito y lo puedes ver en la parte de aquí arriba a la derecha. Pero bueno, esta herramienta es muy simple, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ok, aquí tenemos entonces esto que nos está diciendo cuáles son los niveles de entrada del audio que nosotros estemos trabajando, luego en esta parte tenemos dos pestañas, podemos ver la pestaña de nivel y la pestaña de envolvente, y la que nos va a interesar en este momento es la de nivel, porque tenemos este que dice Threshold, esto significa umbral, así que con este nosotros vamos a moverlo y pueden ver ahí está el volumen de entrada y vamos a buscar cuál es ese punto en el cual por debajo queda el ruido que queremos eliminar y por encima el audio que a nosotros nos interesa, vamos a visualizarlo, entonces tenemos... Ok, aquí de hecho ya está funcionando, vamos a bajarlo para que vean, cuando no hay batería pueden ver que el nivel de ruido está más o menos aquí, es decir que yo tendría que buscar poner el umbral por encima de ese nivel y vamos a volver a escuchar la batería, la batería llega hasta acá arriba y el valor más bajo de la batería es aproximadamente por acá, entonces yo puedo poner mi umbral, ok, ahí lo puedo ir subiendo, vamos a tratar de buscar ese punto máximo en el cual alcancemos a escuchar o que alcance a pasar todo el audio que nosotros queremos, pero esté borrando aquel que no queremos, ok, aquí entonces pueden ver que las partes donde no está sonando la batería suena completamente limpio, ok, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, pero como les comentaba hace un momento, mientras está sonando al mismo tiempo la batería alcanzamos a escuchar todavía de fondo el ruido, ese ruido blanco, eso no se puede hacer dentro de EFL Studio Mobile, tenemos que utilizar herramientas extremas, ahora en este caso es muy simple, no, porque tenemos la batería y hay un hueco, no, pero vamos a suponer que esto fuera algo continuo, no, vamos a estirarlo así, para que esté escuchándose todo el tiempo, de hecho para que esto no sea montón de déjenme lo borro, ok, aquí es donde va a ser más evidente cómo afecta el punto del umbral, ok, porque si yo lo ponía muy arriba, estaba dejando pasar únicamente el kick y el snare, pero los platillos prácticamente me los estaba comiendo, entonces hay que regresar, ok, ese sería un balón entonces mucho más adecuado para colocar el umbral, ya que tenemos ese punto que es el que nos interesa, vamos a pasar a la siguiente pestaña, antes de continuar recuerda si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos, además te invito a visitar mi página oficial allbytemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más, aquí es donde vamos a controlar qué tan rápido va a ser el corte que estamos haciendo, ok, con este podemos cambiar, la forma de la curva, podemos ponerle qué tan rápido va a ser la velocidad en la cual está actuando, aquí voy a ponerlo otra vez por separado para que lo podamos escuchar, voy a poner esto un poquito por acá atrás, ok, para que sea más evidente cómo hay ciertos huecos, y si yo le pongo por ejemplo un release muy largo, pueden ver que deja de estar sonando lo que a nosotros nos interesa, pero todavía dejó pasar un poquito de ruido, eso es lo que hace el release, y el attack es al revés, es cuánto tiempo tarda en volver a encenderse nuestro filtro, no para quitar ese ruido de fondo, si yo le pongo un attack muy suave, tarda mucho en encenderse, ok, así que ustedes lo pueden controlar con eso, y el hold, como pueden ver, es qué tan sensible podría decirse que va a ser, ok, si yo lo pongo muy abajo, pueden ver que es súper cortante, es muy sensible, y si lo voy poniendo hacia arriba, se vuelve prácticamente insensible, ok, deja pasar prácticamente todo, ok, así que con esto lo pueden ir ajustando, y bueno, esto es entonces la curva que va a tener el ataque, y esto es la curva que va a tener nuestra relajación, si quieren entonces, por ejemplo, que sea bastante cortante, y muy preciso, van a poner este ajuste, ponen esta curva al máximo, esta la dejan al mínimo, el attack, el release, y el hold, lo van a dejar en cero, y tienen que ser muy, pero muy precisos, en el ajuste del threshold, porque si no van a terminar cortando, algunas otras cosas que tal vez no les interesaba, ok, más o menos eso sería un ajuste, ok, de esta manera entonces ustedes pueden limpiar, la mayoría de sus grabaciones, aquí obviamente esta batería pues tiene ruido, pero si lo escuchamos así, alcanzamos a distinguir ese ruido, aquí la ventaja es que obviamente, ese sonido rara vez, va a quedar solo, sino que está siendo acompañado, de otras cosas, y ahí es donde ya no se va a notar tanto, aquí por ejemplo, ya vamos a escuchar, toda la combinación, de los demás sonidos, y ya no se nota tanto, en este caso pues bueno, hay otros más sonidos entrando al master, y esto está afectando el gate, pero normalmente si ustedes se lo están aplicando, únicamente a su pista, ya debería de sonar mucho más claro, si les gustaría que les mostrará, cómo hacer el denoise, ahora si ya quitándolo, incluso aunque esté sonando, y hacerlo de forma gratuita, pues bueno, déjenme un comentario, para que lo tomen en cuenta, eso se hace con Audacity, es también relativamente fácil, pero ahí al menos necesitan una computadora,